Investigadores canadienses realizaron un estudio que concluye que el ser humano ingiere y respira cada año decenas de miles de partículas de plástico. Estos microplásticos, procedentes de la degradación de productos tan diversos como la ropa sintética, los neumáticos y los lentes de contacto, se encuentran en las superficies acuáticas del planeta, desde los glaciares más elevados hasta el fondo de los océanos. Según sus estimaciones, un hombre adulto ingiere en promedio hasta 52.000 micropartículas de plástico al año. Si se le suman las que se encuentran en el aire, la cifra aumenta a 121.000. Y si solo se consume agua embotellada, hay que añadir 90.000 micropartículas adicionales. El impacto sobre la salud humana está por determinarse, según los investigadores, y afirman que la manera más eficaz de reducir ese consumo de plástico es produciendo menos ese recurso.